Estás escuchando Alcalá Día a Día, con Sonia Panteón. Las 11 y 27 minutos de la mañana, hoy lunes, nos vamos a la Biblioteca Editor José Manuel Lara, porque el Servicio Bibliotecario de Alcalá de Guadaira ha preparado un encuentro literario con los diferentes institutos de enseñanza secundaria de Alcalá de Guadaira. Será este próximo miércoles, 19 de junio, será a las 12 de la mañana, y este encuentro literario tendrá a un escritor importante como es Manel Loureiro y su libro, 20, de él nos va a hablar Ofelia Jaén, técnico de la Biblioteca, responsable del Servicio Bibliotecario. Muy buenos días, Ofelia. Hola, buenos días, Sonia, ¿qué tal? Buenos días a todos. Acostumbrados estamos a que los encuentros literarios sean abiertos para todos los públicos en horario de tarde, sin embargo, en esta ocasión llega dirigido a los chicos y chicas de los diferentes institutos de Alcalá de Guadaira. Sí, bueno, verá, se dirige a los chicos y chicas de Alcalá de los institutos porque se trata de un autor que tiene una tendencia, utiliza más el género juvenil y por eso, pero realmente el que quiera pasar por aquí no vamos a poner ningún inconveniente para que pase y lo escuche. Sí, sí es verdad que algunos de los institutos, el Instituto Terno Galván, por ejemplo, y el Doña Leonor de Guzmán han leído la novela durante el curso y, bueno, pues ellos van a preparar un poco también el encuentro con este joven escritor, pero realmente está abierto, ¿verdad? Que quien quiera pasarse por aquí no hay ningún problema en que forme parte de la tertulia y que participe de la actividad. Una actividad muy interesante porque hay que tener en cuenta que este hombre, Manel Loureiro, ha tenido una producción literaria bastante importante y sus libros han sido traducidos ya a más de 10 idiomas, incluso se han publicado en cerca ya de 20 países. Un chico de Televisión de Galicia, ha sido guionista de algunos, colabora con ABC, con la cadena CERN, y es verdad que obtuvo mucho éxito con una primera novela que se llamó Apocalipsis Z, que es un thriller, y a partir de ahí, pues bueno, alcanzó un éxito importantísimo de público. A partir de ahí, pues ha seguido publicando y efectivamente sus novelas El Último Pasajero, Fulgor y la de 20, que es de 2017, pues que su última obra, pues han tenido bastante éxito, la verdad que sí. Es un chico que yo creo que va a conectar mucho con los jóvenes, bueno, es un tipo de literatura, eso que normalmente son thriller, novelas de ciencia ficción y demás, pero que, bueno, pues que puede, una literatura fantástica, de alguna manera que puede enganchar bastante. Además, uno de los proyectos en los que estaba participando la Biblioteca Editor José Manuel Lara, que era el Bibliobús, ¿no?, que iba directo al Antacur. Sí, sí, el Bibliobús de Antacur, efectivamente. Esto ha tenido un éxito increíble y se ha logrado recaudar bastante dinero, ¿no? Sí, pues mira, la verdad es que hemos ampliado el plazo, ¿sabes?, todavía hasta finales de este mes vamos a poder colaborar con el proyecto y sí me gustaría, bueno, pues aclarar, contarle a todo el mundo que el proyecto, el Bibliobús, ya está en marcha, es decir, en la India ya hay un Bibliobús en el que todos los alcalareños han participado, muchos alcalareños han participado y han puesto su pequeño granito de arena y ahora lo que se está recaudando es para el mantenimiento de ese Bibliobús, para las personas que están a cargo de ese Bibliobús, para la compra de materiales. Es un Bibliobús que, bueno, aquí tenemos un pequeño reportaje que también hemos colgado en las redes donde se puede ver un Bibliobús que su, la parte interior, el acondicionamiento de la furgoneta, del camión para el servicio, pues lo han hecho personas de la India con discapacidad, con lo cual es un proyecto muy interesante porque no solo es fomento a la lectura sino que es también un poco generación de empleo y demás. Y en ello estamos. Se está trabajando para que sea una herramienta de transformación social sobre todo centrado en el colectivo femenino, ¿no?, de la India. De la India, sí, sí, en las personas con más, en los Dalis de la India, que son las castas más bajas con las que trabaja la Fundación Vicente Ferrer y donde las mujeres y los discapacitados pues tienen un enfoque muy especial. Bueno, y Ofelia, seguimos de exámenes y la Biblioteca Municipal Editor José Manuel Lara y bueno, y también la Casa de la Cultura continúan con su horario especial, ¿no? Sí, ahora mismo estamos en horario especial de exámenes, efectivamente las salas de estudios de la Biblioteca Editor José Manuel Lara están ahora mismo, ahora, bueno, ya terminó la selectividad y ha disminuido un poco, pero siguen acudiendo muchísimas personas y hasta el 5 de julio el horario es hasta las 2 de la madrugada. Hasta las 2 de la madrugada. Después damos un descansito y del 19 de agosto al 20 de septiembre retomamos de nuevo el horario de 8 de la mañana a 2 de la madrugada. Claro, hay que echarle una manita a todos esos jóvenes, ¿verdad?, que precisamente en las salas de estudio del editor José Manuel Lara, bueno, por la comodidad y la concentración que se puede adquirir en este espacio, ¿no? Yo les recomiendo también a todos que entre examen y examen se pasen por la sala de lectura y cojan un libro que los despeje y que los lleve a otras historias y los desconecten un poco de lo que es el estudio y la lectura técnica o de sus oposiciones o de sus... que cojan una lectura para relajarse también y para disfrutar. Claro. Pues nada, Ofelia, muchísimas gracias por atender los teléfonos de Radio Guadaira. Vamos a invitar a todo aquel que quiera asistir este miércoles, día 19 de junio, a partir de las 12 del mediodía, a este encuentro literario con Manel Loureiro. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Gracias a ti, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.